Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Cuando salí de mi casa, mi madre me lo dijo Que Dios te bendiga Regresa pronto mi hijo, eso nunca lo olvido Tengo, tengo en la mente Sus lágrimas rodaron y un dolor muy fuerte Pasaron muchos años de que crucé el puente Familia separada, yo sé lo que se siente Me llaman delincuente, cero, cero, un ilegal Si no tengo cuidado, me llevan al penar Basta, basta el sufrimiento para poder llegar Se rompe la promesa que yo iba a regresar Dije, dije, dije en dos años con feria pa' gastar Ya sé que te he fallado, perdóname mamá Es todo lo que pido, otra oportunidad No quiero más tropiezos, no quiero remediar El corazón me dice que me vas a esperar Aguántame un poquito, no me puedes fallar Los caminos de la vida Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difíciles Difícil de andar, difícil de caminar Yo no encuentro la salida Mi jefito me lo dijo, vete, vete en el cuidado Los caminos de la vida, sé que se he caminado El mundo es la guerra, tú eres el soldado No tienes agallas, pues serás humillado Eres respetado, respeta lo ajeno Confianza no la des, quiera, quiera, trae veneno Hasta el mejor amigo, lo cambia el dinero Vaja, vaja por tu feria, nunca seas limosnero Demuéstrale a todos que tú puedes hacerlo No puedo comprenderlo, jefito te fallé El jefe, jefe no me entiende, fue lo que yo pensé Me diste mil consejos, yo nunca los tomé Solo, solo era un niño cuando yo te dejé El tiempo no perdona, estoy arrepentido Nero, nero, no me falta, pero me siento hundido Familia necesito, ya quiero estar unido Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Caminos de la vida, son muy difícil de andarlos Difícil de caminar Yo no encuentro la salida Vida, vida es difícil, eso no lo sabía Donde, donde que mi tierra, catorce años tenía Para que, para que yo comiera, mi madre no comía Por mi era el sacrificio, ni yo no lo veía Todo era fantasía, viviendo sin pecado Pero, héroe en el presente, ya tengo demasiados Problemas muy pequeños, se vuelven complicados Luchando, luchando por mis sueños, no puedo realizarlos Diosito, si me escuchas, ayúdame a alcanzarlos Es mi mayor anhelo a mis viejos ayudarlos Quiero recompensarlos, por tanto que han sufrido Todo trato sale del cora, de un corazón herido No puedo olvidar los amigos que se han ido ¿Qué pasa en los años? No los echo al olvido Son duros los caminos, pero no me han vencido Errores de la vida, más me han fortalecido Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos Difícil de caminar, no encuentro la salida Los caminos de la vida, no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida, no son como yo creía Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos Difícil de caminar, no encuentro la salida Los caminos de la vida, son muy difícil de andarlos